Décima victoria consecutiva del Real Madrid. Los merengues de Mourinho golearon por 5-0 al español de Pochettino. Doblete de Higuaín que ya suma 16 y goles de Kaká, Ronaldo y Quedira sentenciaron el categórico triunfo de los blancos en el Bernabéu. El Real Madrid mantiene así la ventaja de 10 puntos sobre el Barça. Los azulgranas y Messi derrotaron al Sporting de Gijón por 3-1 en el Camp Nou, un partido marcado por la expulsión de Piqué y la lesión del chileno Alexis Sánchez. Goles de Iniesta, Keita y Xavi ampliaron la cuenta barcelonista que no podrá contar con Alexis en los próximos 15 días a causa de la pequeña rotura de fibras que sufrió en la recta final del partido. El argentino Toto Salvio puso pronto la emoción en el Sánchez-Pijuán al anotar a los 8 minutos para el Atlético de Madrid, pero Sevilla igualó en el segundo tiempo. El Atlético de Bilbao ganó el Clásico regional ante la Real Sociedad por 2-0. Tantos marcados por Markel Susaeta en la portería del chileno Claudio Bravo dieron el triunfo a los de Bielsa. El Málaga de Pellegrini remontó un resultado adverso y terminó ganando por 1-3 al Getafe con goles de Pereira, Tulalán y Cazorla. Valencia con todos los ojos puestos en soldado venció al Granada por 0-1. Mallorca y Osasuna se conformaron con un empate a 1. El Rayo Vallecano remontó un 0-2 y se impuso por 4-2 al Racing de Santander. Y el colista Zaragoza logró un primer triunfo casero desde el 16 de octubre al ganar por 2-1 al Villarreal.